Adrián Marcelo, este controversial personaje de la Casa de los Famosos, o ex-integrante de la Casa de los Famosos, sigue dando de qué hablar. Sin meternos en la controversia de decir, se fue, o le dijeron que se fuera, que siendo muy honesta creo que va más por ahí, hoy en día he escuchado muchos comentarios, he visto videos de personas que llegan a cuestionar si las acciones que él hizo mientras estuvo en la casa eran violentas, ¿acaso era violencia? Entonces el día de hoy mis queridos amigos, vamos a hacer una recopilación acerca de estas actitudes que creo que nos pueden ayudar a todos, porque de verdad que estos Adrianes Marcelos nos los podemos encontrar en cualquier rincón del mundo, puede ser que estés viviendo con uno, puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino, que a lo mejor hayas vivido en una situación, una relación, vamos a llamarle de amistad, familiar, de pareja, y que de repente tú dijiste, ah caray, eso será violencia, ¿por qué me estaré sintiendo mal? Así es que el día de hoy vamos a entender la violencia desde este punto de vista que nos ha permitido ver la Casa de los Famosos, y también, ¿por qué no?, le daremos este toque al estilo fan y psiquiatra de ver cómo está relacionado íntimamente con la personalidad. ¿Va que va? Entonces quédense en este video, vamos a empezar. Con todo respeto, una mujer que necesita medicarse tres veces al día es una mujer que lamentablemente como persona carece de una inteligencia emocional, pero pueden revisar las siete semanas y si encuentras una actitud en donde yo haya puesto en peligro a alguna mujer aquí, pues con mucho gusto ni siquiera necesito pedir la salida. Reitero, fue una broma para ironizar. El juego terminó para él. Y bueno amigos, primero vamos a empezar, les voy a mostrar algunas escenas en las que vamos a ver cómo la violencia es muy clara, ¿vale? Y si ustedes al ver esto, amigos, me dicen, ¿será violencia? Ok, hay un problema, ok, sí es violencia. Y ahorita también explicaremos los diferentes tipos de violencia. ¿Va que va? Vamos a empezar. Y ahora va a entrar uno de mal, una mujer menos para mal. Por ejemplo, aquí vemos cómo él saca la frase, voy a hacer la aparente broma de una mujer menos para maltratar, ¿vale? Ok, a ver, fíjense, fíjense mis queridos amigos, aquí donde vemos estas incongruencias es donde tenemos que ver esos focos rojos de violencia, ¿ok? Y no solamente en este caso, en general cuando ustedes estén con alguien y noten cómo hay cierta incongruencia entre lo que dice, lo que hace y lo que les hace sentir, miren así como papá, 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 alarma, algo está pasando. Entonces, por un lado, vemos como en otras declaraciones que él había dicho así de, no, pues no, yo no tengo nada en contra de las mujeres, lo que ustedes quieran. Pero al mismo tiempo, de una manera súper natural, le sale esto, una mujer menos para maltratar. Donde nos damos cuenta que de alguna manera su inconsciente lo traiciona y dice, pues es que con facilidad maltrató a las mujeres. ¿Se dan cuenta? O sea, y no es querer buscarle el hilo negro, ¿no? O sea, simplemente vemos como de esta manera natural salen estas aparentes bromas, que como nos he platicado, o sea, la broma o el chiste es algo que también crea nuestro inconsciente. Es decir, que donde nos ocurra cierto tipo de bromas o de chistes, tiene que ver con nosotros mismos y aquí es algo súper, súper claro. Y tú ya tienes que tomar agua hirviendo para ventársela en la cara. ¿No le vas a meter dos patadas a brillar? ¡Eso! Esta también aparente broma, que es de muy mal gusto que vemos en esta escena, sobre el agua hirviendo. O sea, hemos visto como eso ha sido realmente una tragedia, o sea, algo que no debería de pasar en nuestro país. El que se llegue a agredir a mujeres, ¿no? O sea, tenemos estadísticas terribles de feminicidios, también de mucha impunidad hacia mujeres que han sido lastimadas con agua hirviendo o ácido. Y él hace una broma al respecto. Una vez más, fíjense cómo se está defendiendo y dice, es que eso nada más es un chiste, es que eso nada más es una broma. Pero lo que es impresionante es la naturalidad con la que estos chistes o bromas salen justamente en ese contexto de agresión hasta las mujeres, ¿de acuerdo? Es violencia, ¿ok? Es violento lo que está haciendo. Y bueno, esta parte que la verdad es que a mí ni siquiera me gustaría mucho mostrar esta escena porque está siendo muy ofensivo hacia la parte del cuerpo de una de las integrantes de la casa. Pero quiero que lo vean porque les voy muy honesta. Yo he conocido personas, fíjense, que no tienen nada que ver con Adrián Marcelo, que hacen este tipo de bromas o este tipo de chistes. Y entonces dicen, ah, no, pues es que estos son chistes de hombres, ¿no? Es que esto es cosa que las viejas no entienden. Ok, eso, mis queridos amigos, es cuando decimos también es violencia, también es machismo, porque realmente todas las personas pues no tendrían, o sea, por qué ser criticadas por su cuerpo, ¿no? Sin importar cuál sea y no tendría que ver con el género, con la preferencia, con nada, ¿no? Entonces, aquí al estar siendo como visto tan frecuentemente en la casa de los famosos todo el tiempo, pues lo dicen, ¿no? Y lo dicen de una manera tan natural, pero estoy segura que ustedes en la calle también han llegado a escuchar este tipo de chistes de bromas. Y muchas veces, mis queridos amigos, llegan a minimizarse, ¿no? Es que nada más es un chiste, es que nada más es una expresión, es que nada más así se habla de esta manera. Ok, estamos normalizando la violencia. Por eso este tipo de programas nos sirven, ¿no? Porque vemos de que, oye, eso que ellos están haciendo ahí de una manera tan natural y vemos una personalidad, vamos a llamarle tan florida, ¿no? No, sociopática, este, narcisista e histrónica, pues que nos lo muestra. Pero se los juro que esto lo vemos en muchos lugares y es algo que preocupa. Vas con quien te conviene, para que te recete tu cagadita, porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio, con diagnósticos? Pues, güey, mi mamá me hizo un pedo. Sí, güey. ¿Jugaste la carta de la depresión? No, no eres una buena actriz, eso es lo que eres. Es lo único que tienes. Y bueno, esto, mis queridos amigos, que de verdad yo lo he visto en personas, por ejemplo, hasta en situaciones de pareja, donde de repente dicen, no sabes qué, es que mi esposa o mi esposo, o sea, está mal, casi, casi ya está loco, está loca porque tiene que tomar medicinas. Y entonces, por eso es que, pues ya su opinión no vale, ¿no? O no tendría que estar diciendo esto, o ya no le creas nada, o todo lo está inventando. Y justamente esta escena lo vemos como él, una vez más, tiene estos prejuicios acerca de la salud mental, de los problemas de salud mental, del tratamiento psiquiátrico, ¿no? De cuando se requiere un psicofármaco, de cuando se requiere psicoterapia. Y entonces se burla, ¿no? Y se mofa y dice, no, o sea, eso que tú estás, o sea, que te está pasando, ni te creería. Hay una cuestión de devaluación. Eso también es violencia. Ok, entonces quiero que lo tengan así como súper en el foco, porque de verdad que yo he escuchado frases de pacientes, de personas que a veces hasta por esto dicen, es que en mi casa me decían, oye, no, pues ya tómate tus pastillitas para que estés tranquila, ¿no? O, ah, ya vas, ya tienes que ir con el loquero otra vez. O, oye, ya te hace falta que te vayas a terapia. Ok, eso, mis queridos amigos, son prejuicios y es violencia. Y si ustedes están viviendo una situación cercana con familiares, amigos, ¿no? Que un amigo que te diga eso yo dudaría, ¿no? Mucho, pareja, etcétera. O sea, estamos viendo que son situaciones de violencia y no las debemos de minimizar, en verdad. Eso es algo que quiero que quede así súper, súper claro. Ahora, ya les traje aquí varias imágenes. Seguramente si nos echamos, porque imagínense, tienen o tuvieron cámaras 24 horas del día, podemos encontrar miles de ejemplos más en donde el inconsciente de Adrián Marcelo lo traiciona y hace muy evidente la forma violenta que tiene relacionarse con los otros y en especial con las mujeres. Ahora, ¿esto por qué pasa, no? O sea, bueno, en primer lugar, o sea, él sin estar en la Casa de los Famosos, hay muchas evidencias que lo hemos visto, por ejemplo, en el video anterior que les traje. Échenle un ojo, es un análisis de personalidad sobre Adrián Marcelo. Lo pueden ver y ahí hablo de los rasgos principales de personalidad. Pero independientemente de eso, o sea, podemos ver que hay un nulo insight de su parte, ¿no? Acuérdense que el insight tiene que ver con el tener conciencia de nosotros mismos y en base a eso hacer un cambio. Les soy muy honesta. O sea, una personalidad sociopática o muy narcisista tiene muy poquito insight. O sea, va a ser muy difícil que tú puedas a alguien que está convencido de que tiene la razón, tiene muy poca culpa, que pueda decir, ay, no, pues la regué, ¿no? O sea, sería poco probable o si lo dice, lo dudaríamos un poco, ¿no? Bueno, como les platicaba yo en ese video, o sea, era muy, es algo como muy claro que vemos estos dos rasgos de personalidad muy claros en Adrián Marcelo, los rasgos sociopáticos que tienen que ver con nula culpa. Y pues vemos por eso es que es tan pesado en las bromas, ¿no? O sea, no hay culpa ni tantita de decir, oye, igual puedo hacer sentir mal a alguien. Y por otro lado, vemos los rasgos narcisistas, que por eso es que todo el tiempo pues trata de como casi casi decir, yo me la sé de todas, todas, y de manipular, ¿no? De alguna manera todos diciendo que es que no entienden sus chistes o que él así como que lo explicó de una manera diferente. Y eso también tiene que ver con estos rasgos narcisistas. Entonces, personalidades narcisistas y sociopáticas o que tienen estos rasgos va a ser el insight muy, muy bajito. Ya dijimos que la culpa va a ser prácticamente nula y pues el inconsciente le gana, ¿no? Hay dos cosas que quiero que vean así como muy claras. Si lo explicamos de una manera sencilla, en psicoanálisis se habla del acto fallido y del acto fallido tiene que ver mucho con la contradicción y la incongruencia. Cuando nosotros decimos algo pero hacemos otra cosa, ¿de acuerdo? Y entonces, en una broma entre los terapeutas a veces es que te gana el inconsciente, ¿no? Aquí vemos cómo es constantemente es incongruente, ¿no? Entonces, podríamos ver estos actos fallidos donde realmente yo puedo decir oye, yo soy súper, no sé, sigo las reglas al 100%, pero al mismo tiempo pues agarro y si veo le robo la cartera, ¿no? O sea, en ese sentido, ay, no, yo soy muy respetuoso con las personas o con las mujeres, pero las estoy violentando todo el tiempo, ¿no? O sea, en cuenta la incongruencia es un tipo de acto fallido. Y por otro lado, algo que se dice mucho desde el psicoanálisis es que la negación no existe. Y por eso es que les traje este ejemplo que es así como muy, muy franco, como en muchas ocasiones que él le dice a las personas, pero esto no es una amenaza. No es amenaza. Sígueme picando y va a venir esto. Te digo realmente lo que viene para... No es amenaza. Es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí. Y si lo queremos ver más allá, o sea, cuando ya tantas veces una persona le dice o le tiene que aclarar a tantos, ¿no? De esto no es una amenaza, pues realmente, mis queridos amigos, ¿qué podemos esperar, vale? Entonces, esto de la negación no existe, es algo que se ve dentro de un contexto psicoterapéutico, pero si lo quisiéramos llevar aquí, creo que lo lleva o lo hace muy claro de que tanto niega, niega, niega algo, que realmente lo que estaba tratando era de amenazar a todos para decirles, oigan, déjenme en paz y yo quiero hacer lo que me dé la gana. En conclusión, mis queridos amigos, así, lo que quiero que quede así como súper, súper claro, independientemente de nuestro personaje, Adrián Marcelo, que hoy nos ha ayudado para entender qué es la violencia, es que lo recordemos. Quiero que se les quede así como súper, súper claro dos cosas. Una, la violencia sí existe. Si ustedes dudan de que este tipo de situaciones u otras que se vivieron dentro de la casa de los homosos sean violencia, o sea, no lo duden, por supuesto que es violencia. Quiero que tengan también ese foco rojo. Si ustedes están viviendo alguna situación similar, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que no solamente existe la violencia física. Hoy en día todavía se dice, no, pues es que si te violentas, te da un guamazo o lo que sea. No, existe la violencia psicológica, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo clarísimo de violencia psicológica que él ejerció hacia sus compañeros, ¿vale? Y por otro lado, si lo queremos como entender, ¿no? Desde la psicopatología, no es por regla, pero en general personalidades narcisistas y sociopáticas van a ser con mayor frecuencia los ejecutores de la violencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuevamente se combina como este exceso de amor propio, seguridad y nula empatía junto con una poca culpa. Entonces, cuando tenemos esa combinación, es una combinación muy, muy, muy peligrosa. Y, pues, hay diferentes formas de expresarlo. Hay algunas personalidades, digamos, que son más primitivas, ¿no? Y que pueden hacerlo como más notorio. Hay algunas que son más histrónicas, como el caso de Adrián Marcelo, y por eso es que literalmente decidió entrar a la casa de los famosos. Yo se los explicaba en el video pasado. O sea, el histrionismo le hizo una mala jugada porque si él fuera más calculador, pues ni entraría a ese tipo de programas para no evidenciarse, ¿no? Pero el narcisismo le ganó, el histrionismo le ganó. Y dijo, ¡ah! A todo el mundo le va a encantar. Y resulta que hubo alguien o un grupo de personas que dijeron, oye, esto ya se está pasando de la raya y no puede ser que favorezcamos así como que, sí, miren, todos sean violentos. Porque creo que es algo que tiene que mejorar en nuestra sociedad, no solamente en la sociedad mexicana, sino en general entre los seres humanos, que la convivencia sea realmente con respeto entre los unos y los otros. Y bueno, mis queridos amigos, recuerden, como se los dije en el video pasado, yo no conozco físicamente a Adrián Marcelo. Esto es en base a todo lo que encontramos en la red. Pero lo que sí, hay algunos que han hecho estos comentarios de, oye, esto es igual y es un personaje, ¿no? Nada más es una actuadita. Ok, mis queridos amigos, esto no es un personaje. Y menos si estaba en un reality show, ¿no? Porque de esa manera, o sea, podríamos ver que hay personas que a lo mejor no sé si están interpretando un personaje de una telenovela o en una obra de teatro y demás. Sí, o sea, es lo que decían, ¿no? O sea, no, no es que sea malo, malo, bueno, bueno. Pero aquí más bien era mostrarse cómo es el mismo. Y el poder fingir 24 horas del día, 7 días de la semana, estaría complicadísimo. Más bien, creo que fue lo contrario. Salió o fue mostrado rasgos de personalidad que están ahí en él y que por más que trata como de acomodar las cosas, aparece. Queridos amigos, espero que este video desde este punto de vista lúdico nos ayude para identificar tipos de violencia, también para entender un poco más sobre estos tipos de personalidades que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, literalmente. Y por favor, como siempre, los invito a suscribirse al canal, darle like y dejarme aquí en los comentarios de qué otro personaje u otro tema quieren que hablemos aquí en el canal de Fanny Psiquiatra. Los quiero mucho, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.